Un sismo de 4.8 grados en la escala de Richter sacudió a Kansas y Oklahoma en Estados Unidos. Decenas de residencias y locales comerciales resultaron afectados por el desplome de parte de sus estructuras. Algunos muros se derrumbaron durante el movimiento que, según testigos, se extendió durante poco más de un minuto. El Servicio Geológico Nacional señaló que el epicentro del movimiento telúrico se ubicó en la ciudad de Wichita, en Kansas, a tan solo 200 kilómetros de Oklahoma.